¿Qué pasa con Javier Tomás? 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 Claro, el ocio es la parte del tiempo libre que no dedicamos a temas familiares ni sociales, como, por ejemplo, renomar el DNI, ir a cuidar a los críos, hacer la comida. Y es el tiempo que elegimos nosotros para hacer actividades que nos divierten y nos complementan y que nos desarrollan como personas. Y además las elegimos libremente. ¿Cuándo, cómo, con quién y dónde? Vale. Entonces, permite a la persona desarrollarse. Y es una parte importante que todas las personas consideramos que necesitamos. Cuando no tenemos tiempo para tener un tiempo de ocio, estamos más estresados, no estamos tan relajados. Entonces, vamos, necesitamos nuestro tiempo de relax, de ocio, de dedicarnos y desarrollar lo que queremos. Entonces, las partes del ocio es fundamental. Para todos siempre estamos pensando. Bueno, quiero mis vacaciones, a ver qué voy a hacer en las vacaciones, qué voy a hacer este fin de semana, me voy a ir al cine, me voy a correr, o sea, todo lo que uno quiere en su tiempo libre, en su ocio. Entonces, depende de cada persona, de lo que quieras. Y entonces, embarca, o sea, embarca varios puntos. La cultura, la recreación, el deporte y el turismo. Yo os voy a hablar un poquito de cómo puede ser el ocio accesible y Javier os hablará un poco del turismo. Perfecto, pues comenzamos hablando. Os voy a hablar un poco del ocio y la discapacidad. El convenio de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, en el artículo 30, nos dice que las personas tienen derecho a participar de la misma manera en la cultura, en el ocio, en el deporte. Claro, las personas con discapacidad tienen derechos y deberes. Y uno de sus derechos es poder disfrutar de un tiempo de ocio, independientemente de la etapa de la vida que se encuentren. Desde la niñez hasta la vejez. Porque cuando parece que llegamos a la vejez no hay tiempo de ocio. Sí, a las personas mayores también les gusta disfrutar de su tiempo de ocio. Entonces, concretamente tienen derecho a algunos puntos que el material cultural, de las televisiones, de las películas, toda la información que se dé en ese ocio sea con formatos accesibles. Es decir, que haya lengua de signos, que haya braille, que haya lectura fácil, que en cuanto a movilidad que se faciliten los accesos, las llegadas, las deambulaciones. O sea, que no haya barreras en el espacio físico. En cuanto a desarrollar también la parte cognitiva, la parte social, que puedan desarrollarlo igual. Que puedan participar en una obra de teatro, por ejemplo. Que puedan desarrollar su pintura o escribir un libro. Que puedan hacerlo de igual manera. Y sobre todo en el deporte. Ya sabemos que hay mucho deporte accesible y mucho deporte inclusivo ahora mismo. Entonces, ¿cuáles son las características principales de un ocio accesible? Que la participación sea igual, que sea segura y que sea autónoma. O sea, que no necesites, en la mayoría de las casos, hay veces que sí necesitas de otra persona para realizar un deporte o algún ejemplo. Pero que sea de la manera más autónoma posible. Tiene que ser un ocio que tú puedas llegar. O sea, una persona con una silla de ruedas pueda llegar a un cine, a ver una película. Claro. Él solo. Debe haber políticas, debe haber programas, debe haber bastante ayuda por parte de las administraciones para que todas esas cosas sean posibles. Debes cortar. Para hacer actividades debes contar con personas que entiendan, con profesionales. Que haya profesionales que sepan organizar un ocio accesible. Ideal sería que hubiera una persona que supiera lengua de signos. Pero no siempre te lo encuentras, ¿no? Claro, hay que planificar y hay que trabajar para que las actividades sean sin barreras. De ningún tipo, ni cognitivo, ni físico, ni sensorial, ¿vale? Porque también tenemos en cuenta la parte cognitiva y sensorial. Claro. Como siempre, como en todos los programas hemos dicho. Con todo lo que sabemos, además, ahora, sería de sentido común pensar que las actividades que se organizan, desde ya, tendrían que tener contemplado esta accesibilidad, ¿no? Porque como terapeuta imagino que habrás visto como el ocio en las personas con discapacidad tendrá un efecto muy positivo. Igual que lo tiene en una persona sin discapacidad, leerse un libro, ir a ver una película, entrar en un restaurante. Pues yo imagino que todavía más para personas con discapacidad ver que son capaces de manera autónoma, como apuntabas, de hacer esas mismas actividades. Claro, hay muchos beneficios. Pero beneficios que nos benefician a todos. Pero, por ejemplo, a las personas con discapacidad o que tienen algún tipo de lesión, por ejemplo, el ocio, el jugar a un videojuego puede ayudar en la recuperación física de una persona. Combate mucho el estrés. Nos pasa a nosotros que no tenemos discapacidad. El ocio nos combate el estrés. O sea, mejorar la salud mental, mejorar la salud física, participar en actividades con personas que no tienen discapacidad. Une a las personas con discapacidad y a las sin discapacidad. Porque también es un refuerzo social que nos hace ver ponernos en el lugar de la otra persona. O sea, tiene muchos beneficios. Desarrolla la creatividad, la convivencia, el aprendizaje. Transmiten unos valores fundamentales a la hora de compartir sobre todo el ocio con personas con discapacidad. Me gustaba mucho eso que apuntabas de la visibilidad. Precisamente hace unos días veía en las redes sociales una obra de teatro infantil en la que participaba un compañero con parálisis cerebral. Y el niño salía también con su andador y hacía su papel y todos los compañeros arropándole. Y claro, pues como que había tenido un efecto muy positivo para este niño ver que era capaz de participar igual que el resto de sus compañeros. Claro, es que ahora sí que se va teniendo un poco más en cuenta esa parte. Se da un poco más de visibilidad. Pero queda mucho todavía. Todavía queda mucho camino. Y es una reivindicación que tienen muchas personas con discapacidad. Sobre todo pasa mucho en el turismo. Hablemos ahora, hemos comentado temas de ocio, deporte, cine. Pero el turismo hoy en día es una parte muy importante de nuestro ocio, como apuntaba Raquel, pensando en las vacaciones, por ejemplo. Efectivamente, a nivel de turismo es un porcentaje amplísimo de personas que se ven limitadas sus desplazamientos, sus viajes, precisamente por las incapacidades o las barreras que no se encuentran de manera habitual y general. Se está hablando que existe más de un 40% de la población que tiene necesidades a la hora de poder desplazarse a entornos turísticos, como puede ser Zaragoza o cualquier entorno. Desde Hogar Más Vida, a través de nuestro departamento de consultoría, precisamente y aplicando toda esta normativa que hay de la norma UNE, de accesibilidad para todos y todo lo que está relacionado con la accesibilidad universal, estamos intentando dar valor precisamente a toda esa cadena de accesibilidad en el turismo. Porque la cadena de accesibilidad en el turismo implica no solamente el destino, la llegada o el alojamiento, implica desde el momento que nosotros contratamos a través del operador o tú el operador o a través de la web, hasta el momento en que tú te vas de tu ciudad o de tu destino. Implica tanto los autobuses o medios de recogida, los medios en el alojamiento, los medios en la restauración, los medios en los diferentes espacios o entornos donde vayas a desarrollarlos. Podemos hablar de un restaurante que esté más o menos adaptado para unas determinadas dificultades en alguna persona o podemos hablar del propio alojamiento, que no tenga esa accesibilidad pensada simplemente para una eliminación de barreras en la movilidad, pero no contemple, por ejemplo, acceso cognitivo, acceso con problemas de visión, accesos con problemas de Alzheimer o de algún otro tipo. Claro, porque pensamos mucho quizá en lo físico. En cuanto oímos a accesibilidad, pensamos en sillas de ruedas, pero, por ejemplo, mencionabas algo como reservar online un alojamiento o un restaurante. También hay personas que tienen retos, dificultades a la hora de hacer algo que nos parece tan sencillo. Correcto, es que realmente hay un problema muy grande. Lo que pasa es que los que tenemos la suerte de no necesitarlo, pues nos encontramos que, vale, llegamos con nuestra maleta, aparcamos, nos vamos y fenomenal. Pero hay muchísimas personas que desgraciadamente no tienen esa suerte en ese momento y necesitan, pues o bien cubertería adaptada o bien las cartas, que en muchos sitios ya lo tenemos, con códigos QR o incluso con algún tipo de app que pueda facilitar a personas con problemas auditivos o problemas de visión, pues poder leer ese tipo de cartas. Pero bueno, podemos hablar, por ejemplo, de una sencilla excursión por Zaragoza Capital para ver los monumentos. Pues a lo mejor necesitan el alquilar una moto, una pequeña moto para poder permitirles esa movilidad o en un hotel que llegue una persona que necesite de una grúa o necesite de algún otro tipo de accesorio. Entonces, desde Hogar Más Vida lo que queremos siempre es eso, pensar en todos, en todas las necesidades que pueda tener cualquier persona. Entonces, como te decía, lo que intentamos aportar es ese sencillo, entre comillas, porque la verdad es que es un trabajo arduo, muy arduo y laborioso, que vamos a poner en marcha pronto y que os informaremos, pero que contemple todas esas posibilidades, ¿verdad? Que realmente pensemos en todos desde el momento que la persona decide tomar un destino, como por ejemplo Zaragoza o cualquier balneario o cualquier entorno turístico o deportivo o, bueno, como bien decía Raquel, cultural, porque tenemos la suerte de que disponemos de muchísimos de ellos y muchísimos de ellos están adaptados, incluso tenemos sendas naturales adaptadas. Pero, claro, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo nos desplazamos después a comer? ¿Cómo, claro, nos encontramos con dificultades? Vale, tenemos un punto concreto, pero y el resto. Claro, el turismo accesible lo que nos está diciendo es que la cadena es completa y eso es lo que desde Hogar Más Vida y desde el servicio de consultoría de Hogar Más Vida hacemos con todos los establecimientos que quieran participar. El intentar hacer esa cadena completa, ¿no? Que cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar pueda desplazarse de manera autónoma o lo más accesible posible, ¿no? Hay ocasiones en que físicamente es imposible. Yo no puedo subir al Moncayo con una... es imposible por más que quiera. Claro. Es decir, las barreras que son infranqueables, por desgracia. Pero hay otras muchísimas, muchísimas que sí se pueden hacer simplemente pues poniéndonos en esa... en esa, digamos, como yo siempre digo, en los zapatos del otro, ¿no? Intentando ver con los ojos de la otra persona y escuchando realmente las necesidades concretas que tenemos. Porque, como bien decía Raquel, muchas veces la accesibilidad no son para personas con dificultades, sino son para todos. Porque todos en un momento u otro necesitamos de esa ayuda, ¿no? Personas que vamos con carros de niños, personas que en un momento determinado sufrimos un pequeño accidente o simplemente que tenemos problemas de visión y nos hemos dejado las gafas. Que a mí me ocurre que no puedo leer la carta. Entonces, es una cuestión que es para todos, es beneficio para todos y que tenemos que tener muy en cuenta sobre todo eso. El intentar, yo en este caso, pues como bien hablamos del tema de turismo, que todos los integrantes del sector turístico tengan muy en cuenta y tomen en consideración estos consejos, que los llamen si lo consideran oportuno, para intentar valorar sus diferentes establecimientos e intentar dar ese servicio de cadena de accesibilidad total dentro de Zaragoza, dentro de la provincia o dentro de... Que sí que es verdad que también incluso, pues tanto a nivel de ayuntamiento, a nivel de gobierno de Aragón, se están trabajando cosas. Pero claro, ahí ya después jugamos también con las empresas particulares, los hoteles, las cadenas, bueno, pues todos los establecimientos privados que realmente son los que tienen que tomar y dar ese paso al frente. Porque ya no es a nivel social que hacemos un papel importante, ¿no?, facilitando todo esto, sino a nivel egoístamente económico de esos propios establecimientos que van a adquirir un nicho de mercado lo cual le va a proporcionar más estabilidad en los negocios rotativos, por ejemplo, o incluso, pues bueno, pues un poquito más de beneficio y margen laboral para que pueda trabajar más gente, ¿no? Pues muchas gracias a Raquel Abusada y Javier Tomás por habernos acercado ese punto de vista, porque todos tenemos derecho a disfrutar de nuestro ocio, sea un ocio cultural, como leer un libro, ir al cine y también, por supuesto, el ocio turístico.